A más de una semana de haber estrenado el tema Rain On Me en colaboración con Ariana Grande, la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga colocó dicha canción en el número uno de las listas de reproducción en Estados Unidos. El video oficial de la melodía fue estrenado el viernes 22 de mayo en el canal oficial de La Intérprete, que llegó a más de 67 millones de reproducciones en una semana en la plataforma de video YouTube, misma en la que el 29 de mayo estrenó el resto de los temas que integran su sexta producción discográfica, la cual lleva por nombre Cromática.